y continuamos con más de chambita my friend aquí andamos en el sabor irá usted ya sabe que nosotros aquí con los niños andamos fin de semana dedicamos a la familia vengase para el sabor y dado está bonito fíjense que nosotros metimos el carro al parqueo y aquí está mi amigo ricky stick y me dice más y aquí está su pedacito ricky stick y con pintacaritas para servirles bonitos originales si está bloqueando no piense que es porque está alegre sino que andan los mosquitos y ahí está mi amigo el camarógrafo fotógrafo y también aquí o sea que tú así que vengase mira aquí está la gente emprendedora tenía días de no verte ricky este es un amigo mío de años me puede yo no sé cómo me conociste porque me conociste bien delgado era flaquito yo también era flaquito ya me hicieron los zapatos también ahí está mira mira ricky contame me estaba diciendo que ahí para la gente que te quiera para fiestas dale el número de teléfono me pueden llamar al 71 23 36 98 ahí estamos para servirles es un show meramente para niños este con juegos bonito bonito dinámicas y hay muchas sorpresas y repetir el teléfono despacio porque no no lo agarre 71 23 36 98 71 23 36 98 que hay así todo ricky stick y este ricky stick y es con razón era bueno pero el fútbol antes ricky stick y con este ricky stick y jugamos fútbol va barrique sí que el báquetbol mica sí pecado arranca se voy a no ver si porque ya otro rojo y así todos los clases de hasta lo que no están aquí si lo traen su teléfono yo se lo hago ahí lo busca en youtube y yo le hago el diseño que quiera ok qué días está aquí ricky stick y miércoles a domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde y esta área como se conoce aquí el payaso este es el área del payaso ya hasta el payaso girando ahí está el área del payaso de girando y aquí está el payaso pintando aquí está el payaso pintando a sus órdenes en ricky medio de todo el mundo no vio cuando fíjate que te voy a contar porque cuando vi que me dijeron chamba chamba hijo de alguien le debo yo van no 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 vamos a ver que cuando uno llaman a uno así debo vamos chibole me quedo viendo días chibola así que ricky repetir el número de teléfono 71 23 36 98 98 su payasito ricky stick y apóyeme aquí al amigo y apóyeme también a mi amigo del hombre y fotógrafo marc antonio y está marcando y no es lo mismo la foto en el teléfono que la foto mire y ya se la da así ya se la da imprimida versión no es lo mismo la foto en el teléfono que ya la anda imprimida así que desde aquí del parque sabor y grado no se le olvide suscribirse a su canal de youtube chambita my friend apoya a ricky stick y amar antoni del el aire y síguenos en facebook bendiciones y seguimos con más